La Secretaría de Salud de Coahuila anunció que va a devolver un estimado de 90 mil vacunas anti-COVID-19 de la marca o de la firma Abdalá de manufactura cubana. Esto tras el fracaso de la jornada de aplicación de este biológico, el cual pues fue enviado por la federación, pero pues no tuvo demanda, demanda por parte de la población. Y bueno, ahora quedará en manos del gobierno federal el destino final de estas 90 mil dosis. Las vacunas Abdalá que llegaron al estado para aplicar primeras dosis y refuerzos contra el COVID-19 serán regresadas a la federación, debido a que solo un 10% se han aplicado entre los coahuilenses y este biológico caducará en el mes de julio. Así lo informó el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. De 100 mil, llevamos mil. No, 10 mil. 10 mil. Ya no va a servir, obviamente. La voy a regresar. La vacuna Abdalá tiene dos fases de estudio, siendo que deben ser cuatro fases de estudio. Normalmente el juicio de la efectividad de las vacunas es por pares. Y aquí es, pues si parte del gobierno cubano, ellos dicen que lo hicieron y que son frejones, ¿no? Aparentemente debe ser bueno, ¿no? Pero, pues la gente no confía en ella. No lo confío. No se la están poniendo. ¿Cuándo se están en regresar? Y nosotros la tenemos libre, a disposición. Ante el rechazo que ha tenido la población a este biológico cubano, la devolución podría darse a más tardar en el mes de junio, a pesar de que aún hay jóvenes mayores de 18 años que les falta completar el esquema de protección. Bernal Gómez reiteró que el COVID-19 sigue estando presente a pesar de los números bajos que se registran en Coahuila, donde en la última semana se sumaron 220 nuevos contagios y se mantienen 452 casos activos. Esto se tradujo, del 2020 al 2021 el país aumentó a los muertes por COVID un 19%, y esto es muy importante, en Coahuila bajó un 17%, es importantísimo esto. Ese es el resultado del gran esfuerzo que hicimos. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.